bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a este estreno de alemán con un álbum ahí hay unas canciones que están buenas parece ser esta canción con el babi crema vamos a ver qué tal está a ver colabo con él con el babi hay dos que tres por ahí no es nuevo pero siempre están buenas entonces tienen los visualizer también yo pensé que es un visualizer no es un vídeo oficial creo que alemán sí porque se ve en la portada creo yo pero babi no creo buscamos el avión y nos esperan con la crema con cuatro años el nombre que anda aquí está sí con la crema y es como que una onda suavecita me encanta el flowcito que lleva y los efectos en la voz creo que quedan súper bien con el sonido yo para cuando escuchaba y con una colaboración es como que algo bien bien loco son bien arriba pero está como tranquila pero rompí esa cadena el veneno no me venena convierto en dinero mi pena de empezar a querer romper ahí el alemán el alemán va a entrar ahí con un rap acá como romper pero rápido o no si el perfume si se reza ya lo tache de la lista los temas que sacamos los agregan a la lista pero no está la tuya el sonido me encanta me encanta el sonido algo ahí pero no se ha hablado fuerte que siempre me desvelo y si ando en las nubes es porque tú eres mi cielo mi vida mi lucero mi chiquita la que quiero todo y todo lo que pidas no más no me hagas puichero sabes que me por ti me encanta como queda ahí buena combinación y la toda la intro y prácticamente la primera parte de la canción fue babi aunque es una canción de alemán y todo pero es duro y me derrite es como hielo estoy puesto para ti ya crelo por ti mi cuatro kilómetros vuelo por ti me pego el tiro hasta con el canelo me encantó me encantó referencia al box mexicana y que se pela con quien sea literalmente el canelo es duro es que tiene como ese toque romántico se podría decir y la de grills con la nikki también hay un poquito de refe es este de argentina se podría decir tengo la crema y voy por los alapios su cabrón para los de los que ver los ikotigo a mi lado pasado la chica y mi caramelo y barbie y vuelvo de todo es que voy a ver es que voy a ver y pocas veces lo he escuchado con ese tipo de voz así como que en la canción y no la esperaba acá no no pero es que queda super bien yo lo había escuchado en cositas y como poquito pero aquí como que todo este pedazo no es que soy muy fan de la voz de baby o sea es muy buena y le pega muy bien y si no tenemos un vídeo oficial y no tenemos a babi pero bueno vemos al alemán y un poquito en el país pero rompí esa cadena el veneno no me venena convierte en dinero mi pena concierto tiki 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 un aperitivo para cerrarle para irse a gusto y de qué forma va a cerrar nomás va a haber como que una bajadita de sonido no buscando cruzamos una aleluya pero solo lo encuentro contando los ceros quiero otra ganancia de más dinero es que eso sabe a mí todavía sigue 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 y por el tiempo que lo estamos viendo aquí en youtube o sea ya se acabó esto prácticamente y así nomás es que se cortó pum es que fue como que se cortó así la base el versito digamos lo que iba el babi pum de bajada de bajada me gusta está bueno me gusta la combinación es que babi está muy bueno y se junta con otro que también es muy bueno o sea no puede ser menos pero me encanta la combinación exacto está muy buena me gusta no esperaba este mood de esta canción pero me sirve demasiado es como que diferente distinta a otras que tienen sí o sea chill pero tuvo sus cambiecitos ahí buenos me agrada de voces y de todo bien ahí bien pues nada es un punto por la reacción de la recuadra con suscribirse al canal dejar sus comentarios y una siguiente hasta la recuadra les quieran ver esas otras reacciones y esperen más nos vemos